de la región, y el chureguer es con cada una de las exageraciones de todas las, por así que todas las paredes en color dorado que lleva por nombre de retablos. Todos estos retablos están recubiertos con una lámina de oro de 22 a 23.5 kilates, así como dice el dicho que todo lo que le dice es oro, porque del cual esta construcción fue financiada por un solo personaje que lleva por nombre Don José de la Borda, ya que escasamente llega a 16 años a esta población, directamente al poblado de Teodilotepec, y que del cual aquí es fuera una mina que llevó por nombre la mina de la Alacuela, y la beta que le dio gran riqueza llevó por nombre la beta de Serinacio, que explorando esta mina él obtuvo más de 11 millones de reales en oro, estamos hablando hoy en día más de 11 millones de centenarios que este personaje tuvo entre sus manos, y que del cual él únicamente dio el 10% de su ganancia para la construcción que están observando ustedes. Vamos, 10%, estamos hablando que la iglesia está evaluada en más de un millón y medio de reales en oro, más de un millón y medio de centenarios de este personaje, y que del cual aquí él coloca sus menores patrones, Santa Frisca y San Sebastián, porque la santa patrona de los tasqueños es la que se encuentra aquí en la avenida de Michico, que es la purísima o Inmaculada Concepción de María, ya que anteriormente se encontraba un hernito, una pequeña capilla, que del cual todos veneraban esta imagen, ya que fue una de las primeras imágenes religiosas que trajeron los españoles para poder evangelizar a los antiguos indígenas, que eran los tlahuitas y los chantales. Posteriormente, don José de la Borda coloca sus menores patrones a Santa Frisca, que está la señorita acostada a la mano izquierda de ustedes, y a San Sebastián, los personajes en el estudo, que son los menores patrones, y que del cual Santa Frisca, su tormento, es de que ella se niega una ofrenda de al dios Apolo en Roma, y que del cual el emperador, que era Claudio II, se molesta de la actitud que toma Santa Frisca por haberse negado a dar esta ofrenda al dios Apolo, ya que ustedes saben que anteriormente eran puros dioses paganos, no es como hoy en día, que debería ser como dice cada quien los santos, y que del cual aquí el emperador, se molesta por no dar esta ofrenda, la manda a traer para aventarla o depositarla al circo romano, ustedes saben que es el circo romano, y que del cual, aquí aventando ahí a Santa Frisca al circo romano, suelten a los leones para que los leones devoran a Santa Frisca, y que sucede, que en ningún momento los leones atacan a Santa Frisca, sino todo lo contrario, se posan a su alrededor como manchos gatos, se sorprende la actitud del emperador de estas fieras, que manda a ese ejército a que maten a los leones, golpeen a Santa Frisca, y su martirio es de que ella muere decapitada, ya de decidirse que dándole los golpes, como de aquí llegaran, le cortan la cabeza a Santa Frisca, y aquí la coloca Don José de la Borda, con relación a las tempestades, principalmente en los lunes. Y por otro lado, San Sebastián, era un centrión romano que él se valía de su cargo, para que los calaborsos o las coajas, a todas las personas que estaban predicando en las calles, los introducian estos calaborsos para que les puedan predicar a las personas o a los presos. Sus compañeros se sorprenden de la actitud que toma San Sebastián, ya que tenía que realizar cosas negativas y no positivas. Le dan la queja al emperador de Eclesiano de la actitud que toma San Sebastián, lo desprenden, su preocupante, su centurión, o se encuentra semidesnudo, y en esa pose porque lo atan a una columna, y posteriormente su muerte lleva por nombre asateado, que significa que sus mismos compañeros del ejército, de cuenta al frente, lo atan a la columna y le están apuntando con arco y flecha, y todas las flechas se las introducen en su cuerpo. Eso fue su martirio, por realizar cosas positivas y no lo mentir. Posteriormente, vamos a observar en la parte alta, el personaje barbón que tiene la pelota color azul, es Dios Padre, que del cual en la mano izquierda está sustituyendo el mundo, el universo, y con la mano derecha nos está dando la bendición. Abajo de Dios Padre, donde está pegando el sol, ahí se encuentra el primer Papa, que es San Pedro, y que del cual, abajo de San Pedro, y arriba del muchito hay otros angelitos, y que del cual en medio de los dos angelitos está un manchón roquizo con unos destellos, y es el sagrado corazón de Jesús. Abajo del sagrado corazón y arriba del muchito hay otro personaje que vieron la armadura color verde. Él observa que es San Miguel Arcángel, y ellos lo representan con un escudo que eso significa protección. Y posteriormente, abajo de Santa Prisla y abajo de Santa Evangel, hay cuatro personajes más, que del cual cada uno consigue un libro, que son los cuatro evangelistas que apoyan para realizar las santas escrituras que hoy en día es la vida. Posteriormente, donde no debe faltar, un retablo dedicado, que es su mano izquierda, con relación a la virgen de Guadalupe. Estos retablos, vamos a observar los dos últimos del lado izquierdo, los dos últimos del lado derecho. Esto nos declara un origen aguacateño llamado Emiliano Cabrera Sánchez, y que del cual, aquí representa las cuatro apariciones que se realiza aquí, un origen de San Juan Diego, y posteriormente en el medio, es una copia que es exacta de la esquina de Santa Prisla. Santa Prisla comienza su construcción en el 23 de febrero, en el 1751, y esta fue una construcción récord, ya que económicamente hablando, este personaje tenía mucho dinero, que del cual ellos se cargan de todo a todo la construcción científica.